LITTLE BABY BUM Este cerdito cantó WI 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 A su regreso Este cerdito fue al mercado Este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada Este nada comió Este cerdito cantó WI 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 A su regreso Este cerdito fue al mercado Este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada Este nada comió Este cerdito cantó WI 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 A su regreso Las ruedas del autobús Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús Girando van por la ciudad La gente en el autobús dice ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día! La gente en el autobús dice ¡Qué lindo día! Por la ciudad El conductor frena el autobús Frena el autobús Frena el autobús El conductor frena el autobús Por la ciudad La excavadora hace su trabajo Su trabajo, su trabajo La excavadora hace su trabajo Por la ciudad La mini volqueta quita las rocas Quita las rocas, quita las rocas La mini volqueta quita las rocas Por la ciudad Las ruedas del autobús Giran otra vez Otra vez Otra vez Las ruedas del autobús Giran otra vez Por la ciudad Los pasajeros llegan a su destino Su destino Su destino Pasajeros llegan a su destino Por la ciudad Los pasajeros llegan a su destino Los pasajeros llegan a su destino Los pasajeros llegan a su destino Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Diez Once Doce Trece Trece Catorce Catorce Quince Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Dieciocho Diecinueve Diecinueve Veinte Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La bocina del autobús suena pip 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 Por la ciudad Los pomp Los limpia parabrisas suena input pip 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 por la ciudad La gente en el autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente del autobús sube y baja por la ciudad El timbre en el autobús suena ring, 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 ring El timbre en el autobús suena ring, ring, ring por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad El dinero en el autobús suena clink, 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 clink El dinero en el autobús suena clink, 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 por la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo en nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo ¡Suscríbete al canal! No hay monstruos en nuestro hogar No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo en nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo ¡Suscríbete al canal! 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 Revisó la muñeca para ver que andaba mal Y le dijo a Rebeca, necesita descansar Le escribió las instrucciones en un papel Y le dijo a Rebeca, mañana regresaré La muñeca de Rebeca se ha enfermado Así que al doctor ella ha llamado El doctor vino a verla de manera inmediata Y tocó la puerta con un ratatatá Revisó la muñeca para ver que andaba mal Y le dijo a Rebeca, necesita descansar Le escribió las instrucciones en un papel Y le dijo a Rebeca, mañana regresaré A hebeca, mañana regresaré Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete siete, ocho, nueve, diez, un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son sí. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses, son. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses, son. ¡Sí! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Ma, 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 nuestros guantitos no podemos encontrar. ¿Qué? Traviesos gatitos busquen los guantitos o no comerán pastel. ¡Miau, miau, 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 nos quedamos sin pastel! Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Ma, 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 nuestros guantitos no podemos encontrar. ¿Qué? Traviesos gatitos busquen los guantitos o no comerán pastel. ¡Miau, miau, 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 nos quedamos sin pastel! Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Ma, 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 nuestros guantitos no podemos encontrar. ¿Qué? Traviesos gatitos busquen los guantitos o no comerán pastel. ¡Miau, miau, 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 nos quedamos sin pastel! Tres gatitos encontraron sus guantitos de camino a la ciudad. ¡Mira aquí, mamá! ¡Mira aquí, mamá! ¡Los pudimos encontrar! ¿Qué? ¡Ay, qué gatitos con sus guantitos pueden comer pastel! ¡Miau, miau, 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 comemos el pastel! ¡Maria tiene un corderito, corderito, corderito! ¡Maria tiene un corderito blanco y juguetón! Allá donde María va, María va, María va, María va. Allá donde María va, el corderito va también. María tiene un corderito, corderito, corderito. María tiene un corderito blanco y juguetón. Allá donde María va, María va, María va. Allá donde María va, el corderito va también. María tiene un corderito, corderito, corderito. María tiene un corderito blanco y juguetón. Allá donde María va, María va, María va. Allá donde María va, el corderito va también. Un dino, dos dino, tres dinosaurios, cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios, siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios, diez dinosaurios. ¡Rar! Diez dino, nueve dino, ocho dinosaurios, siete dino, seis dino, cinco dinosaurios, cuatro dino, tres dino, dos dinosaurios, un dinosaurio. ¡Rar! ¡Rar! Diez dino, nueve dinosaurios, nueve dinosaurios, diez dinosaurios. ¡Rar! Diez dino, nueve dino, ocho dinosaurios, siete dino, seis dino, cinco dinosaurios, cuatro dino, tres dino, dos dinosaurios, un dinosaurio. ¡Rar! No, no, no No quiero jugar con los otros niños No, no, no No quiero, ellos no son mis amigos Ven a divertirte Juega con Jekusi mía Ven a divertirte Jugando en compañía No, no, no No quiero jugar con los otros niños No, no, no No quiero Vamos, será divertido Dice que no quiere jugar Y yo creo saber por qué Nuestro pequeño amigo Siente algo de timidez Ven y toma mi mano Y vamos a saludar Ahora sí quiero jugar Jugar así es genial Quiero jugar con todos ¡Hurra! Un piecito, dos piecitos, tres piecitos De bebé Una manito, dos manitos, tres manitos Cuatro manitos, cinco manitos, seis manitos Siete manitos, ocho manitos, nueve manitos Diez manitos, diez manitos, diez bebé Un bebé Un bebé, dos bebés, tres bebés riendo Cuatro bebés, cinco bebés, seis bebés riendo Siete bebés, ocho bebés, nueve bebés riendo Diez bebés riéndose Las ruedas del autobús Girando van, girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús Girando van, por la ciudad Mamá pone a su lado el asiento del bebé Asiento del bebé, asiento del bebé Mamá pone a su lado el asiento del bebé Por la ciudad Todos se abrochan el cinturón El cinturón, el cinturón Todos se abrochan el cinturón Por la ciudad El bebé en el autobús hace guau 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 El bebé en el autobús hace guau guau Por la ciudad Los otros pasajeros divierten al bebé Divierten al bebé Divierten al bebé Los otros pasajeros divierten al bebé Por la ciudad La gente en el autobús Se ríe, ríe Ríe, ríe Ríe, ríe La gente en el autobús Se ríe, ríe Por la ciudad Al bebé Ups, se le cae el juguete Se cae el juguete Se cae el juguete Al bebé Ups, se le cae el juguete Por la ciudad Aquí tienes Oh, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí tienes Oh, muchas gracias Por la ciudad No me lo quiero Poner No lo quiero usar No me lo quiero poner No me va a quedar Hora de salir Ponte tu sombrero Tu nuevo abrigo No, ese abrigo no quiero Este nuevo abrigo es raro Mi viejo abrigo me gusta más Quiero usar mi viejo abrigo Y el nuevo podemos regresar Mira los lindos bolsillos Y estos botones brillantes Además tú has crecido Y eres más grande que antes Necesitas un nuevo abrigo Y este te quedará bien Bueno, lo probaré Guau, a mí me gusta también Es muy lindo Y además de botones Trae una capucha Con lindos cordones Me encanta mi nuevo abrigo ¡Gracias! 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 Gracias.